En el Parque Nacional de Yellowstone hay una bomba de tiempo, que los científicos se han mantenido estudiando durante décadas. Una erupción del supervolcán de Yellowstone ha sido sujeto de curiosidad científica, pero recientes hallazgos los dejó sorprendidos. Últimos descubrimientos han detectado un peligroso gas que se ha mantenido bajo la superficie desde hace millones de años. Este gas, el helio-4, es un indicador de que el volcán podría ser erupción. ¿Pero cómo este volátil gas es signo de erupción de una de las fuerzas más destructivas del planeta? Únete en el video de hoy y descubramos la aterradora verdad detrás del helio-4 y el supervolcán de Yellowstone. Enclavado en el corazón de Wyoming, se encuentra el Parque Nacional aparentemente tranquilo que alberga una bomba de relojería, la Caldera de Yellowstone. Esta caldera es uno de los supervolcanes activos más peligrosos del mundo, capaz de una erupción catastrófica de magnitud 8. Es una perspectiva aterradora que tiene a científicos y expertos en alerta máxima en todo momento. Aquí entra el Observatorio Volcánico de Yellowstone, un grupo dedicado a vigilar cada movimiento del volcán. Su trabajo nunca ha sido tan crítico, ya que en el horizonte se vislumbran signos ominosos de una nueva erupción. Recientemente, el observatorio halló por sorpresa un gas poco común que no se había visto desde hace eones, helio antiguo. Este descubrimiento es un claro indicio de que algo grande se está gestando bajo la superficie. Aunque el helio está presente en las características hidrotermales de Yellowstone, el hecho de que esté brotando de las rocas volcánicas es una señal preocupante que no puede ignorarse. Según las investigaciones realizadas por científicos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el gas del Parque Nacional de Yellowstone emana de las profundidades de las rocas, donde ha permanecido secuestrado durante cientos de millones de años. Este asombroso hallazgo arroja nueva luz sobre la escasa presencia de helio en el parque, incluso aunque el helio sea el segundo elemento más abundante en todo el universo. En la Tierra, el helio se presenta principalmente en forma de helio 4, con dos protones y dos neutrones, que se produce a través de la desintegración de elementos pesados como el uranio. El helio 3, en cambio, es relativamente raro, con dos protones y un neutrón, y ha estado presente en la Tierra desde la formación del planeta. La proporción de helio 3 y helio 4 varía, y los científicos pueden utilizar esta proporción para determinar la fuente de cualquier helio que se encuentre. La elevada concentración de helio 3 en el sistema hidrotermal de Yellowstone es un claro indicio de que el punto caliente de Yellowstone se origina en las profundidades del manto y tiene un camino directo hacia la superficie. Los científicos encontraron que el viaje del helio 4 hasta la superficie de Yellowstone es mucho más complicado de lo que se pensaba. Durante una década, investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos recogieron muestras de gas de Yellowstone y sus alrededores y analizaron la composición isotópica del helio, el dióxido de carbono y otros gases presentes en esas muestras. Sus conclusiones revelaron que la cantidad de helio 4 que emana de Yellowstone es significativamente superior a la que cabría esperar en otras regiones, y que una parte importante de ella tiene probablemente cientos de millones e incluso miles de millones de años. Basándose en sus cálculos y análisis, los científicos concluyeron que este gas procede de rocas de una antigua corteza enterrada en la zona, que se formó hace más de 2.500 millones de años, y que contiene uranio y otros materiales radioactivos que se han ido descomponiendo con el paso del tiempo. Se cree que el punto caliente de Yellowstone atravesó esta antigua corteza hace unos 2 millones de años, liberando helio 4 almacenado en las rocas y helio 3 del manto. Este último descubrimiento en Yellowstone puede despertar el interés de los visitantes del parque, pero para los científicos es algo más que intrigante, es francamente preocupante. El helio y otros gases nobles son fundamentales para evaluar las fuentes del agua subterránea. Cuanto más helio 4 haya en el agua, más tiempo habrá permanecido en las rocas que la rodean. Ahora bien, esta nueva investigación sobre el helio en Yellowstone sugiere que algunas de estas suposiciones, sobre todo el helio 4 producido de elementos que se encuentran en acuíferos locales, no son del todo exactas. El helio es notablemente impredecible y puede filtrarse en un sistema de forma inesperada, a partir de fuentes sorprendentes como antiguas bolsas de roca o fuentes de magma. Por eso, los cálculos anteriores sobre las fechas, especialmente los relacionados con acuíferos cercanos a zonas volcánicas o fallas sísmicas, pueden ser muy inexactos debido al helio adicional implicado. No obstante, los investigadores están acostumbrados a adaptarse a los nuevos datos que desafían teorías, pues esa es la esencia del descubrimiento científico. Veámoslo en detalle. ¿Qué nos puede decir exactamente el helio sobre los volcanes? La historia comenzó cuando se produjo uno de los terremotos más importantes de Yellowstone, que desencadenó una oleada de rumores y especulaciones. Algunos sugirieron que los animales huían del parque, que el terremoto provocaría una erupción masiva y que las emisiones de helio estaban aumentando en la caldera de Yellowstone, lo que indicaba una erupción inminente. Sin embargo, las teorías resultaron ser falsas. Los animales solo estaban migrando, y las emisiones de helio se debían a otros factores. Con todo, el descubrimiento de las emisiones de este gas puede aportar valiosas ideas para la vigilancia de volcanes en el futuro. Es importante señalar que el helio puede proceder de dos fuentes principales, pero cada una de ellas presenta variaciones diferentes. El helio primordial del manto está dominado por un neutrón más ligero, mientras que el helio producido a partir de la desintegración de elementos en la corteza produce un neutrón más pesado, conocido como partícula alfa. Analizando la relación isotópica del helio en suelos, fumarolas, fuentes termales o pozos, los científicos pueden determinar la proporción de helio procedente de la desintegración del magma o de la desintegración radiactiva del uranio y el torio en la corteza. Si la proporción de helio 3 o helio 4 es alta, es probable que domine la fuente del manto, mientras que una proporción baja indica una fuente en la corteza. Normalmente estas proporciones se comparan con la comparación del helio 3 y 4 en la atmósfera, conocido como RA, que es de aproximadamente 0.00001384. Por lo tanto, si las proporciones de helio se registran en varios RA, indican fuentes del manto, mientras que para las fuentes de la corteza suele ser alrededor de 1 a 3 RA. Imagina esto, una zona volcánica a punto de estallar. Ahora, imagina a dos científicos estudiando detenidamente la situación. Uno de ellos, Padrón y un equipo de expertos se centraron en la relación entre las emisiones de helio del suelo y el agua de un pozo en las Islas Canarias. Lo que encontraron fue asombroso. A medida que aumentaban los terremotos, también lo hacían las emisiones de helio, de 9 a más de 24 kilogramos al día, justo antes de la erupción. ¿Pero por qué? Los científicos creen que los temblores crearon fracturas por las que escapó el gas, como un proceso natural de fracturación hidráulica, a medida que el magma burbujeaba bajo la isla. Pero eso no es todo. Cuanto más se acercaba el magma a la superficie, más helio se liberaba, provocando un aumento de las emisiones. Tras la erupción, la cantidad de helio se redujo al disminuir la actividad sísmica. Pero cuando los terremotos volvieron a aumentar, las emisiones del gas también lo hicieron. Curiosamente, la proporción de helio 3 y helio 4 no aumentó. En cambio, sugería que su origen provenía de la corteza de la isla, no del magma. Aunque los nuevos temblores crearon grietas por las que se escapó el helio, no estaba totalmente relacionado con el nuevo magma. Más sorprendente aún, las emisiones de este gas alcanzaron un máximo de 38 kilogramos por día, mucho después de la erupción inicial. En general, la fuga del helio siguió de cerca la actividad sísmica, mientras que el helio 3 y el helio 4 siguieron el ascenso del magma en la corteza hasta la erupción. Estudios recientes han vigilado de cerca los niveles de helio en regiones volcánicas, y resulta que encontraron algunos resultados bastante intrigantes. En la montaña Mammoth de California, los niveles de helio 3 y helio 4 aumentaron con la actividad sísmica, lo que indica que el magma en movimiento en la corteza está causando enjambres sísmicos. En cambio, cuando se trata de Yellowstone, las cosas se complicaron un poco más. En un estudio de Nature, Lowenstein y sus colegas descubrieron que las zonas con los niveles más altos de emisiones de helio, como la cuenca de géiseres del lago Hurt, en realidad están liberando helio derivado de la corteza y no magma burbujeante bajo el volcán. Desglosemos ahora este rompecabezas científico sobre Yellowstone y sus emisiones de helio. Las proporciones de helio 3 y helio 4 de la caldera, el corazón del volcán, son tan altas como 10 a 17 RA, bastante cerca de la composición del manto caliente de casi 220 RA. Pero en Hartley, la base del helio 3 y 4 es inferior a 2.5 RA, lo que indica que las fuentes de la corteza son un factor dominante. Entonces, ¿qué está pasando? Lowenstein y su equipo hicieron algunos cálculos y comprobaron que la cantidad de helio 4 que se libera en la zona de Yellowstone es de casi 600 veces superior a la que debería producir la desintegración del uranio y del torio. Esto sugiere que el helio 4 procede del gas que quedó atrapado durante millones o incluso miles de millones de años. Pero aquí es donde las cosas se complican. La cantidad del helio que se libera no indica necesariamente que el magma esté en movimiento. Los terremotos pueden liberarlo, como cualquier otro gas. Para determinar si los cambios en las emisiones de helio están relacionados con el magma, necesitamos conocer su proporción. Por desgracia, no podemos determinarla rápida y fácilmente sobre el terreno. Las muestras deben llevarse a un laboratorio para su análisis. Por tanto, si solo tenemos en cuenta la cantidad de helio que se libera, estaremos conociendo solo una parte de la historia. Hay mucho más que aprender sobre este complejo supervolcán. Imagina que estás de pie en tu calle, viendo como el agua de la inundación se precipita a tu lado. ¿Pero es solo resultado de las fuertes lluvias? ¿O es la rotura de una tubería de agua lo que está provocando el caos? La simple medición de la cantidad de agua no te dará las respuestas que necesitas. Del mismo modo, medir la cantidad de helio que libera un volcán no es suficiente para saber lo que ocurre bajo la superficie. Ahora bien, los recientes estudios sobre las emisiones de helio en el hierro y Yellowstone nos están enseñando mucho sobre los procesos que tienen lugar en el interior de los volcanes. Ahora sabemos que la composición del helio puede desconectarse de las emisiones y que puede haber cantidades significativas de este gas almacenadas en la corteza, que pueden liberarse por procesos no relacionados a una erupción. Estamos avanzando en nuestra capacidad para anticiparnos en la actividad volcánica, pero debemos tener cuidado de no adelantarnos sin comprender plenamente la situación. Además, Yellowstone ha estado causando cierta preocupación entre sus residentes a medida que los científicos han ido descubriendo más información sobre la cantidad de magma presente bajo el volcán. Cuanto mayor es la cantidad de magma líquido, hay más probabilidades de erupción. Aunque investigaciones anteriores habían estimado que el depósito menos profundo era principalmente sólido, análisis recientes de supercomputadoras revelaron que en realidad se trata de entre un 16 y un 20% de roca fundida. Sin embargo, esta cantidad sigue estando por debajo del umbral del magma líquido que desencadenaría una erupción, que creen que es entre 35 y 50%. No obstante, esta información representa una mejora significativa en nuestra comprensión de lo que hay debajo de Yellowstone. Con el hallazgo añadido de emisiones de helio, algunos se preguntan si una erupción es inminente. ¿Qué crees tú? Cuéntanos tu opinión abajo en los comentarios.